Si quieres que una persona te llame rápidamente con desesperación, rezar esta oración al desespero. Ten mucha fe y que así sea. En el nombre de Dios, en este día yo te invoco, oh Espíritu del Dominio. Espíritu Intranquilo, Espíritu del Desespero. En este momento son conjurados para que ayuden a poder dominar, a intranquilizar y también a desesperar los cinco sentidos. El pensamiento, el juicio y la voluntad de decir aquí el nombre de la persona que quieres que te llame. Por mí, que me llamo, decir aquí tu nombre. Yo te llamo, decir el nombre de la persona que quieres que te llame. Yo te llamo en el nombre del Espíritu del Desespero. Ven, tú serás dominado en cuerpo, pensamiento y voluntad. Ya no puedes llegar a mirar a nadie más que solo a mí. Tu amor y tu cariño solamente pertenecen para mí. Mi presencia te es en todo momento atractiva. Mi mirada te sugestiona. Mi voz te domina. Mis ojos te ciegan. Amén. 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 Gracias.